Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo, mami esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas